Compañeros, ya nos encontramos aquí, en la entrega de las motos, para que de favor, para que de favor, hay que retirar el bloqueo, se está cumpliendo y hay que retirar el bloqueo. Abrojo, mensaje para que retiren el bloqueo. Ya llevo la moto, para que ya se vayan levantando el bloqueo, por favor. Ya den pase, por favor, aquí se encuentra. Muchachos, ayúdenos para que la gente vaya transitando, al cabo ya las motos ya las estamos subiendo y en un ratito más ya estamos allá, por favor, échenos la mano para abrir ya la carretera, por favor. Así es, señores, Abrojo ya se va y estamos esperando la demás entrega. Compañeros, diles que ya hay que retirar el bloqueo, ya se nos están entregando las motos. Pues sí, que les retiren el bloqueo porque ya están entregando las motos, aquí estamos con el gobierno, el presidente y aquí don... Con toda la gente, pues, que están entregando las motos ya para que den ya permiso para que pasen. Vale, gracias.